Bueno chicos, muy buenas, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos un día más, bienvenidos al canal, nuevo vídeo, segundo del día de hoy, habéis tenido un primero muy temprano, igual estabais durmiendo los que no sois de España, o igual estabais en clase si sois de España, reaccionando a la despedida de Karim Benzema, lo dejo aquí arriba en la tarjetita por si no lo habéis visto, y vamos ahora a reaccionar a mi predicción de esta temporada en la Liga Santander, en la Liga Española, ya sabéis que todos los años lo hago a partir de la tercera jornada o así para ver un poco los equipos, y este año pues no iba a ser menos, y al final de temporada pues acabamos revisando lo que he hecho. Siempre son vídeos muy triplazos, porque al fin y al cabo en tres jornadas no acabas de ver nada de lo que está pasando, de lo que puede pasar, es muy difícil acertar, y normalmente pues solemos acertar siempre los equipos de Champions, dos de tres en descenso, los de Europa League, etc. Este año, no recuerdo muy bien cómo, pero he visto por ahí una imagen y hay algún fallo que otro bastante gordo. La verdad, sobre todo, se hizo viral lo del Elche, bueno viral, al Elche le metí dos años en descenso y no descendió, y este año que no lo metí en descenso, ahora lo veréis, no ha descendido, o sea, ha descendido, entonces se hizo un poco así, yo no tengo la culpa, de verdad, o sea, yo sinceramente yo hago estos vídeos según lo pienso y tal, y dije, venga va, ya que he puesto al Elche dos veces en descenso y la gente del Elche se va a pensar que le tengo asco, voy a sacarlos de descenso, lo hice por eso básicamente, y mira, le saco de descenso y justo descienden. No es porque estuviera asco, es porque veo que es un equipo que pues siempre anda rondando el descenso y que algún año iba a acabar cayendo, pues mira, ha acabado cayendo el año en el que no lo meto, pero bueno, no me enrollo más, como el vídeo es largo, vamos a ponerlo ya y vamos a reaccionar directamente a él. De hecho, vamos a empezar ya, vamos a empezar por los jugadores y vamos a empezar por el jugador revelación, jugador promesa, promesa, más que promesa, jugador revelación, pues no es lo mismo jugador revelación que promesa de esta temporada, ¿no? De hecho, podríamos hacer incluso hasta las dos, podríamos hacer jugador revelación y jugador promesa, que jugador promesa suelen ser de 18 años, 19, 20 como mucho, entonces mira, como jugador revelación tengo dudas entre tres jugadores y sobre todo son jugadores del Madrid, porque sí que es cierto, bueno, hay uno del Barça que digo jugador revelación, como voy a distinguir entre revelación y promesa, jugador revelación es un jugador, bueno, que al fin y al cabo no te esperas que vaya a ser esa temporada, ¿no? Tan buena, entonces tengo dudas entre Rodrigo, Camavinga y Rafinha, vamos a meter ahí a Rafinha, jugador del Barça recién fichado del Leeds, entre esos tres, pero lógicamente me tengo que quedar con uno, ¿no? Rafinha no. Voy a quedarme finalmente con Rodrigo Goez, creo que esta puede ser la temporada de su explosión, además como el Madrid no ha hecho ningún fichaje ahí, bueno, que quedan días de mercado, pero en principio no va a hacer ningún fichaje por la banda derecha y va a jugar él mucho más que el año pasado, creo que este año puede ser el año de Rodrigo, puedes repetir el año que hizo Vinicius el año pasado, igual mejor hubiera sido poner a Camavinga, jugador revelación para vosotros esta temporada, revelación no promesa, porque promesa para mí ha sido Gabribeiga esta temporada, pero que ahora iremos a ver a quién di yo, revelación, yo creo que Camavinga o Rodrigo, no veo a otro por ahí de decir, madre mía, qué temporada se ha hecho este jugador, nadie se ha pensado, bueno, Griezmann igual, Griezmann, pero es que revelación, bueno, sí, si no es por edad, Griezmann también podía estar ahí, la verdad, ser la explosión hoy, voy a poner a Rodrigo Góez como jugador revelación, ahora, como jugador promesa, aquí en teoría lo debería tener más fácil, jugador jovencito así, creo que aquí voy a meter a... Yo es que a Gabribeiga no lo conocía en este vídeo, es decir, yo creo que poca gente, salvo los del Celta, conocían a Gabribeiga en agosto del año pasado. Miguel Gutiérrez del Girona, jugador del Castilla que lo hizo también la pasada temporada y tal, creo que puede... Empezó muy bien la temporada, ¿eh? Empezó muy bien la temporada, pero luego muy normalito, muy sin más. Ser el jugador promesa esta temporada, el jugador más joven en hacerlo bien en la liga, porque Madrid-Barça juegan así tan jovencitos que vayan a jugar, si acaso valde en el Barça, pero si llega Marcos Alonso como finalmente parece, no creo que juegue tanto, así que voy a dejar ahí a Miguel Gutiérrez como jugador promesa. Zamora de la temporada, es decir, el portero con menos goles que va a acabar esta temporada. ¿Curtois? Voy a meter a Curtois, se ha reforzado en la defensa. Si ya era buen año pasado con Alaba y Militao, este año con Rudiger tiene que dar un saltito más y Curtois además está haciendo muy buena temporada, tanto la pasada como la anterior. Creo que voy a hacer también muy buena temporada esta y voy a ponerle como portero Zamora. Y vamos ya por los dos más... Ter Stegen y creo que además ha sido por bastante. Goloso, por así decirse, Pichichi y el MVP. El Pichichi, si me seguís en Twitch, que hago directo todos los días, sabréis ya cuál es porque os di el otro día la primicia de quién iba a ser mi Pichichi en este vídeo. Y no es otro que Robert Lewandowski. Diréis, no, Diego, Benzema también marca tal. Lewandowski es más killer, además el Barça suele hacer más partidos que el Madrid en cuanto a ganar 4-0-5-0. Y Lewandowski puede acabar como Pichichi, además con bastante más goles que Benzema. A ver, siempre y cuando no se lesione, que igual reaccionaremos a este vídeo a final de temporada y lo veremos. Igual Lewandowski ha estado lesionado 4 meses y acaba como Pichichi y Benzema. En principio, si no hay lesiones de por medio, creo que Lewandowski acabará como Pichichi por delante de Benzema. Y vamos ahora por el MVP, en el cual tengo serias dudas. Pero la verdad es que son entre dos del Madrid, las dudas. No creo que el Barça pueda acabar ninguno en el MVP. Sí que es verdad que Pichichi va a acabar en Lewandowski, pero no lo mismo Pichichi que MVP. MVP es el mejor, no tiene por qué marcar goles. Es simplemente el mejor. Para mí Vinicius. Tengo dudas entre Benzema y Vinicius. Claro. Tengo dudas entre Benzema y Vinicius para el MVP. No digas Benzema. Pero vamos a hacer una apuesta y vamos a meter a Vinicius como MVP. ¡Vamos! Creo que no puede ser a Vinicius mejor que la temporada pasada incluso. Y que puede ser incluso más diferencial que Benzema esta temporada para el Madrid. Así que Vinicius MVP, Lewandowski Pichichi, Miguel Gutiérrez jugador promesa y Rodrigo jugador revelación de esta temporada en Liga A. Salvo lo de Ter Stegen he fallado en lo de Courtois y lo de Miguel Gutiérrez, pondría ya Gabribeiga. El resto yo creo que está bien. Revelación, Rodrigo, creo que ha hecho un temporadón brutal. Cuando igual no se esperaba, igual que Rodrigo por la derecha además, que no su sitio fuese a hacerlo también. Igual ahí puedes meter a Camavinga o a Griezmann. No, pero es que Griezmann revelación. Tampoco. Yo creo que está bien así. Como Zamora. Mucho del Madrid también digo. Ahora que lo estoy pensando mucho del Madrid. Pero es que es verdad que el Barça, no sé, también podía meter como jugador revelación a Gabi. Pero es que como el año pasado Gabi ya estuvo tan bien, pues sería como tontería volver a meter a Gabi ahí. Gabi tampoco ha hecho una buena temporada. Fue jugador revelación, yo creo, la pasada temporada. No ha hecho mala temporada, pero tampoco ha sido una locura la temporada de Gabi. Ha sido muy normalita. Junto a Vinicius. Entonces, Gabi podía meterle como jugador promesa. Calla, 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 calla. Ahora que me estoy acordando. Que Gabi, Gabi es muy joven todavía. Gabi creo que tiene 17 años todavía o ha cumplido los 18 hace poco. Sí, pero no sé muy bien. Creo que tiene 17 años. Para mí ha sido Gabriel Viva, ¿eh? ¿Todavía? ¿Puede ser? Promesa de Miguel Gutiérrez. Venga, va. Bueno, y ahora ya vamos a la cremita del vídeo. Vamos a la tierna. Y es aquí donde tenemos puesto al primero, al segundo, del segundo al cuarto. Los de Europa League, los de la Conferes. Luego todos los de la mitad de tabla. Y por último, el descenso. Vamos a ir en orden. Ya sabéis que hasta que no llegue al final del vídeo no os creéis porque igual meto al Valencia. Aquí de primeras. Y luego al final del vídeo acaba aquí. ¿Sabes? Que no va a ser el caso. Pero bueno, me refiero. Que no os creéis por lo que vaya siendo. Luego lo voy ordenando a medida que va pasando el vídeo. Porque igual me arrepiento de meter a uno por encima de otro. Etcétera. Como vamos a ir en orden, pues al Valencia. Por ejemplo, lo voy a meter de primeras, de primeras aquí. Luego igual acaba aquí. Porque tengo dudas. Tengo dudas de meter a Valencia aquí o aquí. De momento aquí a Valencia. Seguimos con el Villarreal. No es como en Piedra, sino como acaba, chicos. Lo puedo hacer mejor que la pasada. La pasada con la Champions y tal se distrajo mucho. Lo voy a meter en Europa League al Villarreal. De momento. De momento. Getafe. Mitad de tabla. Cádiz. Descenso. Esperar al final del vídeo. Igual cambio de idea. Igual veo otro equipo que digo. Igual este equipo puede acabar. De momento el Cádiz. Tú ahí, ¿eh? Vale. Vamos con el Athletic. Que va a acabar puestos de Champions. Seguro. Igual como campeón. No lo sé. No lo sé. Puesto de Champions de momento. El cambio lo voy a dejar para el final. Ahora veréis por qué. Ahora me explicaré. Real Sociedad. Creo que Europa League puede acabar o Conference por ahí. Más o menos. Primera aliada. Por aquí. Vamos a dejar. Mira. Voy a meterlo ya para que sepáis lo que quiero hacer. De estos tres. Uno va a ir aquí arriba. Pero de momento lo voy a dejar ahí. Elche. Cuidado con el Elche. Porque ahora mismo toda la gente del Elche que está viendo el vídeo está deseando que lo meta en descenso. Porque los dos años que llevo haciendo esta predicción lo he metido en descenso. Y es siempre el equipo que me ha faltado para ser el 3 de 3 de los equipos acertados en descenso. Así que la gente del Elche ahora mismo está diciendo mételo aquí por Dios que así nos salvamos. Lo siento chicos. Creo que este año no vais a descender. Creo que este año no vais a descender. Espero no hacer el contra la Ofe y este año que descendáis. Espero que no. Espero que no porque la gente se pensaba que tenía algo contra el Elche. Pero no tengo nada contra el Elche. Simplemente es que los veía flojitos estas dos temporadas pasadas. De hecho estuvo a punto de descender estas dos temporadas pasadas. Pero se libró finalmente. Osasuna se libra también. Es contra el Afe total. Español yo creo que también se libra. El Celta se libra. El Betis. Tengo muchas dudas si meterlo aquí o aquí. Y no porque haya empezado muy buena temporada sino porque el Betis el año pasado estuvo muy bien. Acabó aquí creo recordar. No sé si quinto o sexto. El Betis es que ha tenido unos meses muy malos. Empezó muy bien y todo apuntaba que iba a estar ahí. Luchando con la Real por la Champions. Pero tuvo unos meses muy malos. Este año puede ser incluso mejor. Luego veremos a ver dónde lo coloco. Pucela. Segundo equipo que desciende. Bueno mira. No veo igual al Valladolid. Este año muy allá. Ya lo dije el otro día cuando jugó contra el Barça. De hecho di un spoiler también al igual que lo de Lewandowski. Si me seguís en Twitch di el spoiler de que iba a meter al Valladolid en descenso. Rayo Vallecano. Creo que se libra. Luego coloco estos un poco mejor. Bueno no los tengo bien colocados pero luego los coloco bien. Sevilla. Tengo dudas con el Betis y con el Villarreal. De quién meter en Champions. Estos tres. Uno de estos tres va a acabar aquí. ¿Vale? Uno de estos tres. La Real no. La Real yo creo que más de Europa League no creo que pase. Ahí está la liada. Pero estos tres uno va a acabar en Champions. Luego vemos quién. Almería. Yo creo que se libra. Yo creo que la Almería se va a acabar libra. A ver también es verdad que depende si venden a Sádica al final o no. Amar Sádica o no. Creo que al final no sé si se irá a la Real Sociedad Sádica o no. También es verdad que me estoy arriesgando esto a hacerlo antes del final del mercado. Porque pueden pasar muchas cosas. Pero es el riesgo de hacerlo antes del final. Después de la tercera jornada. Que ya bastante tarde lo hago también de decirlo. Almería. De momento lo voy a dejar aquí en que no desciende. Mallorca. Creo que tampoco desciende. Uf. Ya entenderéis quién creo que va a descender después de ver esto. Pero bueno. Athletic. Creo que va a ser el equipo de Conference League. Casi. Creo que va a ser. A dos puntos se quedó. Ahora vemos. Ahora vemos. Porque uno de estos tiene que bajar aquí. Al igual que uno tiene que subir, uno tiene que bajar. Y Girona es el equipo que pongo en descenso también. Junto a Valladolid y Cádiz. A ver cómo lo arreglo. Espera. Es que os mentiría si os dijese que tengo dudas en cuanto al descenso. Pero sí que es verdad que el Mallorca. El Mallorca es el que... El Almería no creo que descienda. El Almería yo creo que tiene buen equipo para aguantar otro año en primera. Pero el Mallorca es el que tengo dudas ahí de si descender o no. Junto al Girona. El Cádiz y el Valladolid os voy a decir que... Qué liada. Además el Mallorca y el Girona han acabado a las nueve puntos del descenso. O algo así. Más o menos. Con cuarenta... Sí. El Mallorca a diez puntos del descenso y el Girona a nueve. Con el Mallorca y con el Girona me colé bastante. Con el Valladolid lo acerté. Y con el Cádiz estuve a punto. A dos puntos del descenso se quedó. La verdad lo que no me esperaba para nada era lo del Español. Lo del Elche lo salvé sinceramente porque les llevaba dos años metiendo en descenso. Y digo no voy a ser tan capullo de meterles otro año más en descenso. Pero el Español era el único que no me esperaba para nada. Tengo muy seguro que pueden descender. Que van a descender. Pero el Girona es el único que digo lo saco o no lo saco junto al Mallorca. El resto de estos yo creo que no. Yo creo que no deberían de pasar problemas. Pero entre el Mallorca y el Girona me tengo que quedar con uno. Y creo que me voy a quedar finalmente con el Girona con el que desciende. También os digo. Primero. No tengo nada en contra de ninguno de estos tres equipos. Lo sabéis de sobra que estos vídeos no los hago. En plan de no es que me cae mal. Lo voy a meter en descenso. Que descienda. No. Simplemente es de lo que he visto hasta ahora. Y los fichajes y tal. Y lo que espero. No ha acabado el vídeo. De la temporada. Esperar. También os digo una cosa. Siempre me quedo a uno de acertar los tres de descenso. Siempre a cierto dos de los tres que descienden. Entonces igual mira. El Girona que es el que tengo dudas. Este año he acertado solo uno de los tres que descendían. Con uno me he quedado cerca y con el otro me he quedado muy lejos. Igual al final se libra. Pero veremos. Veremos a ver. Bueno voy a colocar esto bien así. En plan. Yo creo que va a acabar así esto. Más o menos. También verá que es muy difícil acertar justo las posiciones. Pero bueno. Más o menos. Ahora bien. El campeón lo voy a dejar para el final. Vamos ahora con quién de estos tres va para arriba para Champions. Si Villarreal. Sevilla. O Betis. A ver. Esto está complicado. Está complicado. Pero finalmente. Finalmente voy a meter al Betis. Me la voy a jugar. El Betis va a Champions este año. Tenía muy buena pinta. Tenía muy buena pinta el Betis. Si este vídeo lo hago en enero por ahí. Lo hubiera metido también en Champions. Pero es que al final pegó un bajón. El Betis acaba cuarto en liga este año. Y va a Champions. Uno de estos ahora tiene que bajar a la Conference League. Que he metido al Atleti. Porque el Atleti creo que va a estar ahí. Con Ernesto Valverde creo que va a dar un saltito. Pero. Y bueno. Y con Ander Herrera. El fichaje también de Ander Herrera. Que va a estar muy bien. Pero. No sé, no sé, no sé. Creo que. Voy a bajar al Sevilla. No sé por qué. No lo acierto. Pero el Sevilla es verdad que. Yo creo que todo el mundo lo daría. Como que iba a estar arriba este año. Tal. O con Europa League y demás. Ha acabado el Sevilla. Décimo segundo. Y oye. No está mal. Mejor ponerlo séptimo. Que en Europa League a un equipo que ha acabado en mitad tabla. Que me da el Sevilla. Ha empezado muy mal. También es cierto. Como pierda este se va con el Barça. Igual lo pete y marcha. Pero es que la plantilla Sevilla además creo que ha vendido a Ocampos hoy a Layas. Creo que se ha hecho. No sé si es oficial ya o no. Pero se puede hacer oficial en las próximas horas. Lo de Ocampos a Layas. Pierde mucho. Y yo creo que el Sevilla este año no va a estar tan arriba como otros años. A ver. Igual me estoy columpiando mucho metiéndolo tan abajo. O sea, como séptimo. Igual acaba aquí. ¿Sabes? Si es la Real la que acaba séptima o algo así. Pero en el momento voy a meter aquí al Sevilla. Y al Athletic. Hombre, veo a la Real. Aunque bueno, sin Isaac. A ver aquí en ficha en la final. Estaban hablando hoy de que Odriozola. Y que Raúl de Tomás o Sadik podían ser los fichajes de la Real. El Villarreal 100% acaba en Europa League. Seguro. Y luego la duda está entre la Real y el Sevilla. Aquí en Europa League. Y en Conferes. Al Athletic lo voy a meter por aquí abajo. Este orden no lo hagáis ni caso. Este orden, yo qué sé. Vamos a ponerlo más o menos. Más o menos. Lo que creo que puede ser. Así. Más o menos. Más o menos. Como el acierte sería la hostia. También os digo. Pero más o menos este sería mi orden. La verdad que no. Era difícil. Pero bueno, la Almería y el Celta por ahí abajo junto al Elche. Lo único que meter al Mallorca por el Español hubiera sido ahí. Porque Osasuna también lo coloca muy a la izquierda. Al igual que el Athletic. Que han sido los dos que han estado. Osasuna, Conferes League y Atlética. Dos puntos de la Conferes League. El Valencia. Tenía que haber sido por el Rayo. Y hubiera más o menos estado ahí. Entonces, descenso ya está. Mitad de tabla también. Conferes League me la voy a jugar a que se queda el Sevilla por ahí. Villarreal y Real Sociedad en Europa League. En Champions. Hay que subir a un campeón ya. También os digo. Que siempre suelo acertar. La mayoría de aquí. Dos de tres de descenso. La Europa League suele acertar ya Conferes y tal. La Champions también. Pero el campeón no lo ha acertado ninguno de estos años. De estos dos años. Sinceramente. Sinceramente. Y espero no agafarlo. Creo que va a acabar el Madrid otra vez como campeón. El Barça segundo. El Athletic tercero. Y el Betis cuarto. Espero con esto no agafarlo. Y espero que por primer año... Lo bueno es que otros años el que ponía campeón quedaba tercero de Liga. Por lo menos este año ha quedado segundo de Liga. Ha estado a punto también de volver a quedar tercero de Liga en Madrid. Pero nada. Que no ha acierto el campeón ningún año, macho. Acierte el campeón. Lo espero. Sí que es verdad que va a estar muy discutido con el Barça. De hecho son las dudas que tengo. Barça o Madrid. Al Aleti sinceramente no le veo. Compitiendo en la Liga al Madrid al Barça este año. Pero voy a poner al Madrid como campeón. Espero que sea el primer año que acierte el campeón. Porque siempre es lo que me falta. Siempre hacía dos de tres aquí. Pues ya está. Ya no hice más variaciones. No ha acertado el campeón. He acertado dos de los tres de Champions. Me faltaba el Betis en vez de la Real. He acertado uno de Europa League. Cambiaré el orden Real por Betis si lo hubiera tenido. La Conference no la ha acertado. Pero la ha tenido muy cerca ahí. Poniendo al Athletic y a los Asuna tan cerquita. Y el descenso ha acertado solo uno de tres. Es la peor predicción que he hecho desde que llevo haciendo esto. Que son ya... Este es el tercer o cuarto año que la hago, creo. Es la peor. La peor de todas. En Champions cuando hemos hecho predicciones... Bueno, voy a poner la cámara ya en grande. En Champions ha sido todo lo contrario. Porque en Champions cuando hago las predicciones estas de los octavos, de los cuartos, de la semi y tal. Las he ido acertando todas. Y demás, en octavos el año pasado y este. Hacerte todas menos uno. En cuartos ha acertado todas. Este año todas. En semis todas. Este año todas también. Y la final, pues, di favorito al City por encima del Inter. Así que veremos a ver si la acierto. Pero en cambio la Liga... A ver, es más complicado también la Liga. Porque esto lo haces en agosto. Y la Liga ha acabado ahora, en junio. Es mucho más complicado acertar lo de la Liga, ¿no? Bastante que te quedas cerca con algunos equipos. Que aciertas algunos equipos ahí. Pero es bastante más complicado. Pero bueno, chicos. Esta ha sido mi predicción. Ya digo la peor de todas. Es lo que hay. Si os ha gustado el vídeo, un like a la ECE. Suscribiros al canal para más. Comenta que os ha parecido. Activa la campanita para que os avise a YouTube cada vez que suba un nuevo vídeo. Y recuerda que nos vemos en el próximo. ¡Adiós!